Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... ¡Fua! Me ha encantado mi primera cripto, si la llego a coger bien, es que el vuelo ha sido precioso. Cuando la he cogido me ha acariciado así la palma de la mano, me ha puesto hasta los peros de punta. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo vídeo los lunes y un vídeo que como ya estáis viendo la miniatura, tensión máxima en el mercado y es que se ha dado la vuelta a la tortilla la semana pasada. Podíamos dar prácticamente por hecho que iba a haber una bajada de 25 puntos básicos en los tipos de interés, sin embargo, todo ha ido cambiando a lo largo de estos últimos días hasta que en el día de hoy tenemos mayor probabilidad, según nos indican las gráficas, de una bajada de 50 puntos básicos a una bajada de 25 puntos básicos. Eso está haciendo que el mercado tenga algunas dudas, esto está haciendo que el mercado tenga algo de miedo, así que lo que vamos a hacer, como siempre, es irnos al ordenador, analizar qué está pasando con Bitcoin, ver qué está haciendo el dólar, ver qué está haciendo el SP500, los mercados en general, cómo están reaccionando, porque una bajada de 50 puntos básicos en vez de una bajada de 25 puntos básicos podría desatar un poco el miedo y el pánico a que la Fed esté viendo datos que no le estén gustando en la economía y que podamos estar entrando o podamos ir de camino a una recesión, ¿vale? Así que dentro de que supuestamente que bajen los tipos de interés debería ser bueno para el mercado, si no entiendes el tema de tipos de interés, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo que hice hace unas semanas explicando qué son los tipos de interés y por qué son tan importantes para los mercados y lo vas a entender mucho mejor. Pero, como digo, en teoría se supone que si bajan los tipos de interés están abriendo el grifo del dinero y es más fácil conseguir dinero y conseguir financiación. Sin embargo, si lo hacen de manera muy brusca, quiere decir que están identificando que en la economía hay algunos problemas, ya sea de empleo, ya sea de producción, ya sea de lo que queráis. Entonces, eso es un poco lo que se está cociendo ahora mismo en el mercado y por eso una bajada de 50 puntos básicos no es tan buena como podemos imaginarnos, ¿vale? De todas formas, creo que al final sacudiría un poco el mercado en el corto plazo. Al final, en el largo plazo, pues seguiríamos teniendo, digamos, etapa alcista desde más o menos octubre hasta abril-mayo y luego ya empezaríamos a ver realmente esos efectos de una posible crisis, una posible recesión dentro de Estados Unidos y que obviamente, pues acabaría influyendo en todo el mundo. Como siempre, ya lo sabéis, sin más dilatación, nos vamos a ordenador. Let's go. Aquí lo estáis viendo, según la página del CME, la más fiable, desde luego. Actualmente se ha dado la vuelta y estamos en un 61% de probabilidades de que bajen los tipos de interés 50 puntos básicos. Recordad, como nos dicen aquí, que hace un mes, pues era todo lo contrario. Le daban un 25% a una bajada de 50 puntos básicos y un 75% a una bajada de 25 puntos básicos. Luego, como veis, hace una semana la cosa estaba 70-30, ¿vale? Hace un día se puso la cosa 50-50 y como veis, en el día de hoy estamos 61-39. Así que mucho cuidado porque podríamos tener sorpresa y a los mercados las sorpresas, pues bueno, digamos que no les gusta demasiado, ¿vale? Por tanto, nos vamos a las gráficas. Gráfica de Bitcoin, ¿qué estamos viendo? Caídas, ¿desde cuándo? Desde el domingo por la tarde aproximadamente, según se iba acercando la apertura de mercados de futuros y demás, empieza a caer Bitcoin, empieza a dar alguna señal de... Está pasando algo, ¿vale? Se podía oler que el tema de los tipos de interés quizás traía sorpresa. Estamos alrededor de los 57.500 dólares ahora mismo y si alejo un poco la figura, vamos a ver que lo que tenemos es una cuña descendente, ¿vale? Vemos como ya claramente Bitcoin nos está haciendo mínimos descendentes en los cuales podemos trazar una línea de tendencia con total claridad. Perdón, esto eran máximos descendentes. Aquí tenemos mínimos descendentes, ¿vale? Que en cierto modo también podemos trazar una línea de tendencia aunque como vemos la volatilidad en el momento de las caídas es mayor. Por eso no podemos trazar una línea tan perfecta como la que sí que podemos trazar en los máximos. Estamos viendo que de momento pues sigue habiendo más fuerza de venta que de compra. Por eso cuando nos vamos para abajo nos vamos pasándonos de frenada, por así decirlo, pero cuando nos vamos para arriba es muy controlado. ¿Por qué? Porque los vendedores, ¿vale? La fuerza bajista está en control de este activo. Ahora mismo, de momento, sigue en control del mercado las ventas. Por eso podemos trazar también un movimiento a la baja en los máximos, pero los mínimos son más violentos, ¿vale? Dicho esto, situación algo comprometida ahora mismo para Bitcoin y para los mercados que pues están pendiendo un hilo, por así decirlo, y Bitcoin podría tener bastantes papeletas, aquí nos vamos a graficar una hora, de estar perdiendo con claridad pues este último mínimo que nos había dejado por aquí, ¿vale? Este movimiento, este order block, desde el cual se inicia el movimiento al alza que tuvimos la semana pasada y como no encuentra aquí nada de demanda, como no encuentra aquí compradores, pues se puede empezar a poner feo y podemos tener esa semana post-semana de decisión de tipos de interés que ya comenté, que podía ser muy movida y que podía ser la última sacudida del mercado, ¿vale? Ya lo he dicho en anteriores vídeos que la semana posterior a la decisión de tipos de interés va a ser un sell de news, sea de la manera que sea, aunque haya sorpresa o no haya sorpresa, sea como sea, creo que va a ser una sacudida para el mercado, ¿vale? Y como bien podéis estar intuyendo, pues si perdemos esta tendencia alcista que traíamos desde aquí abajo, ¿vale? Que la podemos tirar con bastante claridad y que, digamos, en términos de línea de tendencia ya la estamos perdiendo, pero todavía tendríamos que perder el mínimo relativo, ¿vale? Este mínimo, yo creo, esta zona de soporte, esta última zona de acumulación desde donde sale el movimiento, el último movimiento alcista que en caso de que lo perdamos, pues ya sí que se pone la cosa bastante fea, ¿vale? Por tanto, estamos en zona importante de rebote, de no conseguir aquí encontrar fuerza, ya os digo que se puede poner feo y no me sorprendería que venga de nuevo a la parte baja de esta cuña descendente y haga pues un último susto, ¿vale? Después de la decisión de tipos de interés, que limpe a toda la gente que ya estuviese posicionándose en largo pensando que esto iba a ser orégano, ¿vale? Todo el monte orégano, todos los días domingo, pues creo que es posible que sí que tengamos esa limpia, ¿vale? Incluso hasta aquí sería interesante porque muchos stop loss van a estar por aquí y si quiere hacer daño y quiere limpiar de verdad, podría incluso venir a limpiar este anterior low. Más allá de esto, no creo que debiésemos de ver mucha más catástrofe, pero, como digo, semanas muy volátiles, semanas complicadas que no me juego, vamos, ni un dedo, no me juego ni un dedo en ninguna de las declaraciones que pueda hacer en los vídeos porque realmente es una semana muy complicada para hacer un análisis. Vamos a mirar el dólar, ¿vale? Que va a ser un gran protagonista también esta semana, que supongo que con la noticia y con, bueno, esta especulación de que podamos tener una bajada de 50 puntos básicos, el dólar debe estar también temblando y mucha atención sobre todo a el rango en el que estaba el dólar, ¿vale? Con la parte baja que estamos viendo aquí, este soporte bastante claro, soporte, soporte, soporte y que una bajada de 50 puntos básicos haría que el dólar seguramente termine perdiendo este soporte que lleva aguantando más de un año, ¿vale? Así que se vienen curvas, agarraros, porque se vienen curvas, sobre todo en el corto plazo, estas sorpresas y estas cosas suelen ser más negativas que positivas para el mercado, pero luego cuando se calmen un poco las aguas, por así decirlo, de aquí a una semana y media aproximadamente y se mire ya todo un poco en retrospectiva, perdón, se vea ya al dólar perdiendo algo de fuerza, un dólar débil favorece en cierto modo que Bitcoin suba, pero un dólar extremadamente débil tumba todos los mercados, también en cierto modo, ¿vale? Así que mucho cuidado porque está bien que baje el dólar, pero que no se pegue un trastazo espectacular, porque entonces van a temblar todos los mercados. Tenemos que echarle un vistazo también al SP500, que la semana pasada estaba maravillosamente bien, atacando nuevos máximos históricos, pero que también me parecía raro que fuese a hacer un nuevo máximo histórico en una semana tan importante y tan complicada, ¿vale? Entonces, efectivamente, lo que ha hecho ha sido quedarse a las puertas y esperando a ver qué es lo que sucede esta semana. No sería para nada una sorpresa que tengamos algún tipo de caída, ¿vale? Ya comenté en el vídeo en el que os hablaba de que septiembre era el peor mes para Bitcoin, que también había estado analizando lo que sucedía con las bolsas estadounidenses entre uno y dos meses antes de las elecciones y casualmente desde la octava semana antes de las elecciones hasta la cuarta semana antes de las elecciones teníamos unas caídas promedio de entre un 5 y un 10%, ¿vale? Así que no sería extraño que el SP500 termine cerrando septiembre pues más o menos por esta zona, ¿vale? Con alrededor de entre un 5 o 10% de caída por aquí, por aquí. Sería bastante normal, no sería ninguna sorpresa, ¿vale? De igual manera le vamos a echar un vistazo al oro que ya sabéis que también muchas veces pues dice cositas y tiene algo que decir. El oro es difícil de interpretar en algunas situaciones actualmente lo vemos que está pues en máximos históricos 2.579 puntos para el oro Yo tendría cuidado sobre todo porque cuando tenemos esta secuencia de máximos consecutivos ascendentes y el precio continúa haciendo máximos muchas veces luego termina haciendo una desviación y nos deja una caída fuerte hasta este soporte, ¿vale? Así que vigilaría también el oro de cerca porque también va a ser una semana agitada para las divisas. Y por último le echamos un vistazo a Ethereum que ya llevamos tiempo diciendo que no es lo que mejor pinta tiene que desde que salieron los ETFs de Ethereum el mercado ha hablado, los institucionales han hablado el dinero fuerte ha hablado con claridad y ha dicho lo siguiente me interesa Bitcoin, me interesa el ETF de Bitcoin pero esa es la máxima exposición que quiero tener al mercado cripto no me interesa un segundo ETF de Ethereum de momento no hay interés de momento pues no es lo que se esperaba y esto pues se está representando en la gráfica, ¿vale? nada tiene que ver la gráfica de Ethereum frente a Bitcoin así que en el caso de Ethereum no me sorprendería venir a limpiar incluso este low, ¿vale? y hacer alguna bizarrada de este estilo, ¿vale? algo así en Ethereum, digamos rompiendo absolutamente a cualquier trader que tuviese stop loss holgados no me sorprendería en absoluto a partir de aquí sí que creo que encontraría un punto de inflexión para moverse con mucha fuerza así que como digo cuidado porque en el caso de Ethereum sí que podemos tener bizarradas de este estilo de irnos a los 1900 dólares y limpiar absolutamente todo Cristo en el mercado y si puedo hacer una mención especial haría para Sui, ¿vale? que nada tiene que ver la gráfica de Sui con el resto de monedas aquí estamos viendo una gráfica que tiene mucha mejor pinta que tiene incluso hambre de seguir subiendo y que si no lo ha hecho es porque el resto del mercado no le está dejando pero más allá de esto tenemos un cambio de estructura claro en Sui, ¿vale? tenemos aquí una ruptura del anterior máximo tenemos una consolidación por encima del anterior máximo de esta tendencia descendente y es la única excepción que puedo encontrar en el mercado o de las pocas que puedo encontrar en el mercado porque el resto del mercado pues la verdad que todavía parece que está en la cueva esperando a que pase el temporal, ¿vale? queda una semana complicada queda una semana de temporal de temporal fuerte pero luego llega octubre y paradójicamente a pesar de que traiga el otoño para los mercados puede que traiga la luz del sol, ¿vale? la verdad que a veces estoy hecho todo un poeta bueno, en resumen, como habéis visto agarraos que vienen curvas el mercado está en modo diablo y más cuando lo que hace dos semanas se daba por hecho y pues digamos que las estadísticas las pools, las encuestas no mentían y nos daban a entender que raro sería que tuviésemos una bajada de tipos de interés de 50 puntos básicos pues de repente se da la vuelta a la tortilla y esto los mercados, como os digo no lo llevan excesivamente bien a los mercados les gusta tener las cosas bien controladas y cuando todo va de un lado para otro y cambia rápidamente las narrativas los mercados tienden a asustarse, ¿vale? ¿por qué? porque el capital tiene cierta aversión al riesgo y la incertidumbre y la volatilidad y cuando todo cambia de un momento para otro significa mayor riesgo entonces el capital digamos que se retrae da un pasito atrás y dice ok, yo doy un pasito atrás voy a ver los toros desde la barrera y cuando termine pues decido lo que hago ¿vale? así que yo creo que se entiende bastante bien el punto en el que estamos tensión máxima en el mercado creo que es muy difícil predecir entre comillas qué es lo que puede suceder de aquí a una o dos semanas vista pero de aquí a un mes vista pues sí que, como os digo pienso que ya veremos las aguas más calmadas y veremos un roadmap sobre todo es muy importante también lo que nos traiga esa decisión de tipos de interés de la FED no por la decisión sino por el dotplot que hacen ¿vale? que es un diagrama de puntos en el que más o menos nos dan a entender cuáles son sus intenciones de cara a futuro ¿vale? es como que nos dan un poco un roadmap de lo que van a hacer en los próximos meses entonces eso es lo que realmente me parece mucho más importante de cara a el medio o largo plazo de cara al corto plazo puede pasar absolutamente de todo hay veces que se pueden hacer análisis un poco más claros hay veces que podemos intuir un poco más hacia dónde va a ir la tendencia pero la verdad es que esta semana sería de kamikaze intentar dar cualquier tipo de previsión ¿vale? así que nada simplemente mantener la calma en los mercados aprovechar si en algún momento llega un punto de pánico irracional que ahí es cuando de verdad hay que dar un paso adelante y sobre todo no ponerse nervioso y tomar malas decisiones en el pánico ¿vale? eso es todo espero os haya gustado el vídeo de hoy si es así dejad un like dejad un comentario que lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos como siempre en próximos vídeos chao chao chau 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 chau